El de Julián ya lo traigo, y lo traigo aquí en el pecho Pa' que lo baile esa ingrata y sepa lo que me ha hecho Este sureño son, es el son del chachalaco Este sureño son, es el son del chachalaco El pobre se enamoró, y se petatio de flaco El pobre se enamoró, y se petatio de flaco Murió, murió, murió de tanto querer A ver si no me sucede igual de amarte así mujer Ay, murió, murió, murió de tanto querer A ver si no me sucede igual de amarte así mujer Me bailaré este son, a ver si bailando aprendo Me bailaré este son, a ver si bailando aprendo A dominar la pasión, que por ti yo estoy sintiendo A dominar la pasión, que por ti yo estoy sintiendo Murió, murió, murió de tanto querer A ver si no me sucede igual de amarte así mujer Ay, murió, murió, murió de tanto querer A ver si no me sucede igual de amarte así mujer Crueles las hembras son, y una chacha a la cabella Crueles las hembras son, y una chacha a la cabella Al chachalaco engañó, se dejó morir por ella Al chachalaco engañó, se dejó morir por ella Murió, murió, murió de tanto querer A ver si no me sucede igual de amarte así mujer Ay, murió, murió, murió de tanto querer A ver si no me sucede igual de amarte así mujer Música Música Música